En términos de poder disminuir los gastos de funcionamiento en uso de energía, agua y todos los recursos que nos permitan ser más eficientes como sector público, también un decidido apoyo a los reglones de gasto que puedan determinar una sostenibilidad medioambiental en términos del uso de agua y también el término de tratamiento de aguas. Esto se ha logrado por medio de la tecnología de obras en consejos de desarrollo que permite un enfoque decidido hacia el cuidado del medioambiente. Por otro lado también hemos estado trabajando en búsqueda de líneas de financiamiento y de cooperaciones técnicas no reembolsables para poder financiar y respaldar proyectos de sostenibilidad medioambiental. También en la línea de incentivos forestales sostenibles buscar que se puedan acreditar y certificar todos los programas de incentivos forestales que se han desarrollado ya a lo largo de varios años en el país. Consideramos que es un instrumento en el que puede ser muy valioso en términos de la protección y recuperación del capital natural. que hemos visto en nuestra opinión como uno de los seguros más importantes que tiene el país para poder enfrentar eventos o shocks externos como el caso del cambio climático. Y adicionalmente servir como soporte a muchos de los procesos económicos. O sea, sabemos que el capital natural es clave como apoyo a sectores económicos claves, el sector de energía por ejemplo, el sector de agricultura, pero también para el tema de salud, seguridad alimentaria, etc. Es parte de una estrategia de atención a las emergencias que ya se presentó previamente como Ministerio de Finanzas, que es un banco de tres patas. La primera pata está soportada por un fondo emergente que ya está constituido. La segunda es por un seguro paramétrico que también estamos en gestión de adquirir. Y una tercera pata es en este caso, como usted lo menciona, un préstamo contingente en el caso que tengamos un siniestro con mayores impactos. ¿De cuánto sería el monto? Estamos en el diseño, pero serían entre 100 y 150 millones de dólares.